Buenas gente, ¿cómo están? De vuelta acá, para que verifico algo, ahí estamos, esta vez en el UPD Sexto, representando a Sexto, Segunda, Sociales, vamos a eso, dale, dale, con los chicos, y vení, 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 seguíme, vení, 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 un placer, vení. ¿Cómo estás? Maravilla, maravilla. ¿Cómo la estás pasando? Siempre te pregunto. Muy buena, muy buena, muy bien. ¿Cómo la pasaste? Pasándola muy bien. Que sea así. Que sea, salió campeón. A ver, ¿los chicos quieren cámara? ¿Quieren cámara? Obvio. Silvame, silvame. Vení, vení, pero pará, ¿dónde estás? Pará, pará. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Rocío. Rocío, ¿y tenemos a? Federico. Federico, ¿los chicos? ¿Cómo la están pasando? Bien. Increíble. Me encanta. ¿Hay objetivos para vos? No. Ninguno, no sé, ¿vos? Puede ser. ¡Opa! ¿Se puede decir o no? Sí. ¿Qué? ¿Querés? ¿Querés? ¡Ah, ya! ¡Ah, bueno! Vení, 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 vení. Vení por acá al fondo, vení, vení. A acá los chicos. Queremos a Emiliano Piechocchi. ¿Qué pasa ahora? Y también tenemos a... Alepina. Alepina. Pará, pará, pará. Eh, ahí va. Eh, vuelta, pará un poco. Aflojá. Esta gente. Ven, 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 ven. Uy, 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 uy. Acá está. Eh, vení, franquito. Siempre estás en todas las ediciones. Siempre. Siempre. Nunca falta, güero. Nunca puedo faltar. Siempre está él. ¿Algún objetivo para vos o ninguno? Nah, tranqui, tranqui. Vamos tranqui. Curtina el mambo, Curtina el mambo. Está perfecto. Muy tranquilo. El UPD a las 4, ¿cómo lo ves? ¿A las 4? ¿Cómo lo ves? 4, vete, a votar. Fogado con él. Alto paso. A la, a la, a la. Acá, 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 acá las chicas, acá. Un beso, un beso, un beso. Vos ya estás acá enfiestado. Mucha música Pará, pará, pará Ahí lee, ¿cómo la estás pasando? La verdad que me estoy cagando de calor Yo también ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué tal? La estoy pasando por ya Bueno, ¿cómo ves esto a las 4 de la mañana? Vamos a seguir de juego Vamos a poner toda la onda, no importa Bueno, hay que poner de onda Escuchá, como no puedo uno, tengo dos Filmame acá, pará con gallego ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo la estás pasando hasta ahora? Muy bien ¿Cómo la ves esto a las 4? ¿A las 4? Sí O dormiendo o enfistado Bueno, perfecto Acá el muchacho, ¿cómo le va? ¡Un saludo para los pibes, morón, locos! Aguante 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 No, la selección española, nene Vení, vení, vení Nos podemos meter por acá los chicos Pará, pará, pará Callito, ¿cómo vos? Escuchame ¿Cómo la estás pasando ya? Bien, amigo, estoy re loco Bueno, perfecto Escuchame ¿Cómo ves esta joda a las 4 de la mañana? No sé, espero que siga así Porque estoy pasando la bien Bueno Ey Te quiero ver totalmente enfistado Ya la estoy Me encanta Cerramos acá Vení, vení Vení Acá, hermano Con el DJ, ¿eh? Primera mano No pasa, vení, vení Seguime por ahí al fondo Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení para acá, vení Pará, animal, pará Es un saludo para el mamá y mi papá Es verdad Escuchá, pará Decime algo Un mensaje Un mensaje Para toda la comunidad Que me chupen la pija Hoy entramos 9 y media No, 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 no Pará, amigo Teresa, no te metá Un placer Un placer Un placer ¿Cómo le va? ¿Nombre? Eh, Kevin Brian Tiago ¿Se puede decir que son los pies bosqueteros? Sí, para mí sí Este tipo Yo lo vi en el baño Y sabés que te vi decirle a la chica Que le dijiste Repetímelo Y le dije Que fume porro ¿Le recomiende fumar porro o no? Pará que no entiendo nada Pará, pará, pará Permiso, permiso, permiso El trío, el trío dinámico Pará, pará ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo está pasando? Bien, rollo ¿10 puntos? Sí ¿De qué turno sos? Tardo mañana Tarde, tarde, la tarde Tarde ¿Tienes un objetivo para hoy? Nah ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nah, ya está recansado Está cansado ¡A buen abrazo! ¡A buen abrazo! ¡Animal! ¡Pará! ¿Cómo estás? ¡Re bien! ¿Cómo lo estás pasando? ¡Re bien! Segura cosa ¿Soy la mejor promo? ¡Obvio! Pero, si me... ¡Para ahora! Pará, pará, pará ¡Pará! Vení, vení, vení Cerrago con esto, vení Que lo amé esto Nos vemos Ahora En la vuelta con el jefe Chau, chau DJ Tao ¿Qué pasa tan asustado? Tira el sonido que le gusta la vagancia Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida a Argentina a la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folklore, es que el pelé no corra Dale, primo, que es ahora Hola, qué tal, buen día Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira Venía A 200 acelerando en el golfito en la avenida Con cara de que me miran O por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora No está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído letra explícita A la sicariona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablo con la diabla Al que se cruza en el medio, le arrancó la gamba Mis neri bailan cumbia con el cerebro en samba Mis neri bailan cumbia con el cerebro en samba A la semana le agregué un día nuevo Pa' que no corten el mambo Me pasé un momento junto pa' que vean cómo ando No me corten el mambo Me pide rescate y yo se lo doy Toma perreo Esta noche al truco